El caudal de llamados se registró entre las 20 y 21 horas. En ese lapso hubo alrededor de 20, 21 o 22 llamados, una cosa así. Pero los llamados en la mayoría fueron por cables haciendo chispas o a baja altura, postes en movimiento, alguna rama que se cayó y demás. Un vehículo encajado que no recuerdo la dirección exacta en este caso. Y no mucho más, no hubo que evacuar personas o familias, tampoco hubo heridos y demás. Fue bastante afortunado teniendo en cuenta que por ahí no estaba tan pronosticado quizás que fuese a haber un evento climático de estas características. ¿Llegó más tarde el anuncio o ustedes lo tenían registrado esto? Sí, nosotros sabíamos que iba a haber generación de tormentas y en eso ya ahí no podemos pronosticar con mucha precisión porque en una tormenta puede haber hasta inclusive granizo. Sabíamos que había en principio muy poco caudal de agua, pero eso es mucho más técnico. Por ahí lo tiene que explicar otra persona con un poquito más de capacidad en ese sentido. Pero sí es cierto que sabíamos de que podría haber, si bien el servicio meteorológico nos alertó con muy poco tiempo, que es más o menos lo que nos pasa siempre, nos llega el aviso a corto plazo y nos da muy poco margen como para poder avisar a la población y demás. Pero nosotros teníamos más o menos avisado o habíamos sacado en nuestras redes lo que podría llegar a pasar. Bueno, hubo un poquito más de agua porque hay un poquito más de condensación y demás, un poco más de agua de lo esperado. Ya te digo, entre las 20 y 21 fue todo ese caudal de llamados. Y después cerca de las 12 de la noche aproximadamente hubo también mucha precipitación, pero tampoco nos trajo inconvenientes. Sí algunas calles anegadas y demás.